Y un día bastó Para los dos hay un camino largo y firme De rosa y hoja fresca Y por difícil que parezca Y un día bastó Y en el camino ya tan solo había piel Pasó de sed Lluvia de abril que gota a gota Resbalando hacia camino por mi cara Y de la noche a la mañana Pasó de sed La flor que ayer dejaste Tú en mi cama Y por un día Y el agua no subió con la marea La flor que florecía en primavera Y ahora Mi hermano la encuentra Pero entiendo Que cariño no se escribe con tu letra Que la luz del corazón que a mí me llega Solo se encuentra en la sangre de tu buena Que no entiendo qué razón tiene estar juguendo Si no te mirarán Tú eres, tú eres mi cara Su calor me abraza Y el aire me dice que ya va contra corriente Su calor me abraza Y el aire me dice que ya va contra corriente Y el aire me dice que ya va contra corriente Y el aire me dice que ya va contra corriente Y el aire me dice que ya va contra corriente El aire me dice que ya va contra corriente Su calor me abraza Y el aire me dice que ya va contra corriente Y el aire me dice que ya va contra corriente La flor de su pelo se derrama por mi frente Su calor me abraza y el aire me dice que ya va contra corriente Su calor me abraza y el aire me dice que ya va contra corriente Su calor me abraza y el aire me dice que ya va contra corriente Su calor me abraza y el aire me dice que ya va contra corriente Su calor me abraza y el aire me dice que ya va contra corriente Gracias.